Buenos días, buenos días, Managua, Nicaragua. Estamos presentando una pequeña muestra de las obras magistrales del hermano Oscar Galo, fundador y máximo exponente del pop art ricasiano en el mundo. Estas obras en particular estarán expuestas a un destacado museo en Granada las cuales estarán permanentemente, por un año, estarán siendo renovadas por otro lote, por otra exposición que ahora mismo está por Europa, para estar dando una pequeña muestra del arte moderno o contemporáneo internacional. De lo mejor, de lo mejor en el mundo, al alcance de las personas, de la vista, el placer de contemplar magistrales obras de calidad y prestigio internacional del hermano Oscar Galo. Este pequeño video grabado con mucho cariño para Belinda Correa, propietaria del museo y para todos aquellos que gusten del buen arte, del arte moderno, contemporáneo. Como podrán ver, esta obra, sin lugar a duda, pues tiene una gran influencia de Pablo Picasso y de Andy Warburg. Se le conoce y se le reconoce al hermano Oscar Galo, este es su servidor, como el más importante pintor de esta década en cuanto al arte moderno del pop art picasiano. Estas obras estarán expuestas por un año en este Museo de Granada, lo cual nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría, saber que en Managua, Nicaragua, pues, goza de obras. Estas mismas obras han estado expuestas en el Teatro Nacional Rubén Darío de Managua, Nicaragua, así como también en prestigiosos museos y galerías de Europa y Estados Unidos. Así pues, quedan todos invitados para verla y apreciarla en Granada. Gracias.